Báilalo El calor de la cumbia, se miraron tus ojos, tu figura danzaba, a la orilla del mar, y entre caña y esperma, tu impaciente esperaba, el momento suplique, de volverte a mirar, ay, 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 cumbia, mono, baila de casita. Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Y así suena, y este es el auténtico sabor, con la embajadora. Lazo, nunca, discos, quizás, Juan Estrada, Gerardo Iván Maravillo. Al final de la cumbia, te busqué no firmemente, porque raudante fuiste, y de mí no te irás. Y entre todas las cumbias, yo te busco insistente, porque sabré encontrarte, y de mí no te irás, ay, huevaje. ¡Uga, uga, uga! ¡Ay, nada! Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Y así suena, la Metallorgia. Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Cumbia, 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 orilla del mar, que por ella te conocí.